Hola amigos sean bienvenidos a la apertura de cristales de la cuenta de rey, aquí lo tenemos de invitado justamente ¿Qué onda chavos? Llegó hasta a nuestro stream para poder abrir los cristales Tres pasos para llegar acá Y pues aquí lo tenemos ya a nuestro invitado que va a hacer uso de la cuenta para mover esos cristalitos Los va a abrir Vamos a ver cuántos, cómo estoy en los catas de 5 chavos Que eso es importantísimo Porque, para que no me hagan subir a la pinche mujer invisible A ver, este, tenemos 1-1, estamos cerca del mutante, podría subir al pinche Omega Omega, está duplicado Pero no te daría prestigio, ¿no? No ¿Cuál de los que tienes te daría prestigio? Nada, no me da prestigio nada Ah, entonces te van a obligar a subir a la pinche invisible No, güey, yo quiero, güey, la neta, güey, así como 4, quiero Místico, güey Dos Místicos Ajá, para cuando ya se empieza a subir al puto Doom, güey Ya ves que ese del Doom es el que tengo más fuerte, güey Así que, el objetivo es Místico, chavos, para empezar a guardar para los rangos 4 No me ando con sentimientos No está, güey, hasta abajito Ah, pues abre esos de 10% igual, ¿no? No, tengo uno, güey Ábrelo al putazo, ¿no? Ah, güey, puta madre Uy, ché, güey Porque eso ya está cerca Uy, pues no está mal, güey Que no te den Cósmico ahorita, güey Sería lo peor, güey ¿Tienes el 2%? No Nada más de esto, güey Pues suerte, chavos Voy a girarlos, ¿eh? Empezaron bastantes Místicos, güey Sí Vamos a ver, Místicos, para el rango 4 De un rango 4 ¿Cuánto daré de pletizas a esa chingadera, güey? ¿Quién sabe, güey? Nomás, da como unos Vamos a ver, no va para Místico Puta madre, ha pasado muy seguido, güey Tecno Ah, tecno No está mal, güey No No, no está mal Para mi voz, rango 4 ¿Qué otro tecno tienes para subir? ¿Nadie, va? No, güey, qué triste Bueno, todavía no sabemos, güey Ah, güey, qué tal si me dan ¿Qué tal si te dan algo bueno ahorita? Al guardián ¿Vas a abrir igual destacados? Es que no sé, güey Creo que no te conviene, güey Güey, quién sabe, güey No, me conviene mejor los normales, güey Y ver si me sale algo que me suena prestigio Sí, güey Sí, si te conviene Nada de eso me suena Vamos a ver Buena Nice Místico, está bien, güey Uno de dos, chavo Uno de dos místicos Muy bien Cientos acaramelados Bien, cuántos esquirlas quedaste? Fragmentos, perdón Como nueve acá, güey Uno de uno y como la mitad del otro Ah, bien Dos semanas y te dan místicos, güey Oye, güey, lo que no sé, güey ¿Por qué abriste los de cinco, güey? ¿No que ibas a guardar para cuando añadieran el próximo destacado? Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto ¿Qué abriste madre? Sí, es cierto Ya no voy a abrir de cinco, chavos Ah, vas a guardar como un millón, entonces Sí Sí, sí, se me fue el pedo, güey Eso te iba a decir, güey, qué pedo 76 días quedan Del destacado Así que yo voy a abrir 6 de los normales Chavos Voy a abrir uno por uno Y me voy a estar saliendo Ya saben Me encanta esa estrategia chavo ¿Cómo es que se te ocurrió? No sé ¿Tienes un feeling? Una inspiración Que no puedes controlar A ver A ver Vamos a ver Prestigio Chicardilla Es nuevo O sea Pudo haber sido ese cíclope ¿Me entiendes? Creo que ya pronto bufean al cíclope Ah eso sí verdad Puede ser uno de los próximos a bufear ¿Sabes quién? Sería bueno igual que te dieran Duplicar Antorcha Uy sí la antorcha ya la tengo en rango 3 chavo Ya la tienes en rango 3 Y aquí sí está Aquí sí está Vamos a otro Otro cristalito Uy comenzó lento Ahí está Doom Y Ghost Wey Doom me daría Más prestigio Como 200 puntos 20 niveles a Doom Me daría como 200 puntos de prestigio Porque ya Hoy subí un poco de prestigio Ya no En 12211 creo Ya casi como yo Sí Te voy a superar Verga De hecho si subes a la mujer ¿Me pasas? Sí Ahí va chavos Ahí va 1 2 3 Ven Ahí está No No mames Wey Wey no mames Wey Puto Moon Knight Wey Dale 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 No mames Wey Que mamá No mames Yo dije Ya se cagó Como fantasma De nuevo Puta madre Que coraje ¿Cuándo crees Que vayan a agregar Los duales de 6 Quién sabe Estaría bueno Sí Estaría bueno Uy guillotina Sí la vi No quise decir nada Y también Es a Void Wey Un Warlock Uy un Warlock Te vendría bien Está bueno También Warlock Es la chingonería Wey Domino Wey Prestigio Yo tengo Yo tengo a Domino Wey Ahí va Uno Dos Tres En el centro Y pa' dentro No va No va Te da prestigio Wey Te da prestigio Iba a hacer la guillotina Wey No hay pedo A 107 Ya está Wey Pues no está mal Wey O sea Cuánto Cuánto habrá subido Tu prestigio A ver Lo checamos Ahorita lo checamos Vamos ahorita 12211 Ahorita vamos a checar Oh ya tienes más que yo Perro 12268 Chavales Como 50 puntos Wey Nice Muy bien No subo a la pinche No subo a la pinche Mujer invisible De Rango 3 Igual ¿Verdad? Vamos 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 Pero es que los niveles No se los estás poniendo Al Capi Oye Sí Chale 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 ¿Cuánto faltan? Te quedan dos creo ¿No? Dos Creo que sí Uno al putazo Y el último lo giramos Ok Para llegar a los ocho minutos Me encanta esa estrategia Muy bien Para llegar a los ocho minutos Chavos Ahí va El número mágico es ocho Ahí va Una Dos Tres Puta madre Ni siquiera es el que van a bufear Wey Chinga la madre Wey Eso iba a decir justo Wey Ni siquiera es el que le van a dar el buf Wey F Wey No lo abran de golpe Chavos Es más doloroso No mames Wey No mames Virga Los dos Casi casi estuvimos Con mala suerte O sea A mí me salvó La tigra Wey El sascoche no está mal Wey Pero la tigra me salvó Te lo dirán en el último ¿Verdad? Este es mi último Chica ¿Qué será? ¿Qué será chavos? Ahí va Ahí va Ahí va Está girando Este Lo voy a parar Con los ojos Cerrados Chavos A ver A ver No veo nada Wey No Wey Ay Es porque están cerrados los ojos Ahí va Wey Uno Dos Tres Listo Vamos a ver La mole Wey La turcha ¡A huevo! ¡Sí! Nice Virga No la técnica De los ojos cerrados No mames Buena Wey Y en el último cristal También Wey Se mamó Cabal Wey La hace de emoción Pinche ¡Ay! ¡Ay! Wey Wey Ya estoy contento Wey ¿Qué? Ya wey Son tochitas Te subió prestigio No creo ¿Verdad? No 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 Pero bueno Al menos ya la duplicaste Wey Bueno amigos Esta fue la apertura De Rey La neta Estuvo bien Fueron Seis o siete Cristales de seis 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 de los cuales A uno Le dieron a Nova Lo cual Incrementó su prestigio Y el otro Pues Duplicó a su antorcha humana Que ya tiene en rango tres De hecho se los voy a mostrar Me voy a tomar el atrevimiento De checarlo Vean Estos son los rangos tres de Rey Doctor Doom Nova Capi Emma Fantasma Y antorcha Antorcha lo tenía ya en rango tres Pero sin dúplica Le fue re bien amigos La verdad No se puede quejar Y pues amigos Esto ha sido todo Por el video de la apertura De cristales de Rey Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise acá Que yo suba video Y pues Díganme A quien le fue mejor A Rey o a mi Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye